Adolfito, me encuentro con Miguel Abuelo y les tenemos, porque les tenemos los dos, una sorpresa para todos los seguidores. Cuéntales a todos. Esa sorpresa es que me voy a Argentina, a la casa del verdadero Miguel Abuelo, para hacer música con ellos. Ya hay llamada para hacer partes, ¿eh? Para hacer parte de un festival allá en Argentina, un tributo abuelero, ochentero. Miren lo que yo soy ha conseguido Miguel Abuelo, a posición, suerte y éxito. Para todas las mamitas, con mucho cariño esta canción. ¡Listo! Lo que yo soy hace sorpresa tras sorpresa. Pero antes de irme rapidito, quiero por favor invitar a todos para que vean de lunes a viernes a las 9 de la mañana, espectáculos. Y este sábado, escuchen bien, vamos a iniciar un concurso para que nos conozcamos. Van a haber cuatro ganadores al mes, así que ya saben, espectáculos a las 9 de la mañana, este sábado, gran sorpresa. Ahora, Miguel Abuelo cantará Cosas Mías, vamos a recordar al original. Fui a las puertas del edén, que encontré todo muy bien. Fui a la casa del prelado, lo sentí muy periódico. Sábado a las 9 de la mañana. ¿Quién no se va a levantar temprano para verte a ti, Karencita Schwarz, en espectáculos? Todo el Perú se va a levantar, evidentemente. Gracias por haber nacido. Ahora sí, continuamos y le damos también la bienvenida a... ¡Miguel Abuelo! Yo soy Miguel Abuelo. Porque Cosas Mías Fui a las puertas del edén, y encontré todo muy bien. Fui a la casa del prelado, lo sentí muy preocupado. Llegué a la casa de mi amistad, lo encontré corto de vista. Pasé por lo del doctor, ¡eh! ¡Capitán Tava! A la hora de partir, cuando atravesé la esquina, no necesité dar vueltas, vení a la policía. Y me llevaron a guardar sucio, ven y saco de ángeles, ven y mi inocencia, aunque sí aunque no entendían. Te quiero así, me gustas, viva. Yo no pedí nacer así, son cosas mías. Te quiero así, me gustas, viva. Yo no pedí nacer así. ¡Eh! 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 En esta zona no hay los dos Ya que usted no lo distinga Hay un muerto en el romero Y otros dos en la visita Esta vida quiere así Sin cabezas por la vida Cuantos fueran lo que tienen Y en mi vida lo que hay más Te quiero así Me gustas, mi amor Yo no pedí nacer así Son cosas mías Te quiero así Me gustas, mi amor Yo no pedí nacer así Te quiero así Me gustas, mi amor Yo no pedí nacer así Son cosas mías Te quiero así Yo no pedí nacer así Suba, suba Con ese talentazo, esa voz tan característica de ese cantante argentino ¿Preparado para escuchar la opinión del jurado? ¿Cómo se siente hasta el momento de volver a Yo Soy? Muy emocionado por el cariño de todos ustedes Por supuesto Muy bien, ahora sí, vamos a escuchar lo que nos dice el señor Fernando Arno Y nosotros también estamos emocionados que vuelvas al escenario de Yo Soy Porque tú derrochas una energía contagiante Este personaje que tienes es un personaje muy extravagante Muy, muy estrambótico Y le han copiado muy bien todas las inflexiones Todas esas voces, todos esos gallitos que tienes Pero hay que dosificar tu resistencia Hay que saber mantener la energía para que el personaje salga parejo Así es mi querido Miguel Ángel Abuelo Muy bien Fernando, muchas gracias Mari, la escuchamos Anthony, bienvenido, siempre es un placer verte Con toda la energía del mundo Sale siempre de frente a matar No le tienes miedo a nada Has colocado muy bien la voz Estás en personaje Físicamente también estás Hemos empezado esta gala pero excelente Muy bien, muy bien Muchas gracias Mari Carmen Ricardo, lo escuchamos Qué bueno verte en el escenario Muy bien de energía Muy canchero, muy seguro Mandado incluso a hacer crecer más aún tu imitación Lo cual está bueno He visto algunos detalles nuevos Eso está muy bien Los gallitos bien colocados Mucha energía Mi única preocupación Es que por un momento sentí que la banda estaba corriendo Y que la versión era un poquito más rápida Lo cual es válido Pero eso sentía que hacía que Corrías al riesgo que se te fuera a acabar el aire Y yo te veía ahí No, no, no llegó a ocurrir No llegó a ocurrir nada malo Pero sí te veía como ajustando ahí para llegar Ten cuidado con eso porque podría haber sido Podría haber no salido tan bien Podría haber sido grave Pero ha estado bastante bien Fernando Armas quería decir algo más Anthony, un datito Tú te vas a ir a Argentina Vas a ir a hacer un... Ah, sí, sí, sí Tú sabes que Miguel Abuelo tiene un hijo, ¿no? Sí ¿Y cómo se llama? Gato Azul El único personaje que le puso a su hijo Gato Azul Así es Es nombre, Gato Azul Esas cosas que tú sabes, Fernando Me tienen gratamente sorprendido Tú le vas a poner a tu hijo como... Perro rojo Eso también me tiene gratamente sorprendido ¿Qué culpa tienen los niños? Díganme, ¿qué culpa? Gratamente sorprendido Muy bien, caballero A tomar asiento Bueno, sí